Estamos en comunicación telefónica con Cacha, Cacha Estela Maricena, Cecilia y Andrea de Informadísimas, ¿cómo estás? ¿Cómo están chicas de ustedes? Buenas tardes. ¿Cómo estás Andrea, Cecilia? Bien, bien Cacha, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, queriendo conocer cómo están precisamente ustedes haciendo desde la ONG, ¿cómo están haciendo frente a esto? Sabemos que ha aumentado muchísimo la demanda, Cacha. Bueno, específicamente, ¿cómo están atravesando el momento? Bueno, sí, como todos saben, acá y en todos lados se ha aumentado terriblemente porque al estar la gente sin trabajo, se ha parado todo realmente, que me parece perfecto para que todos nos cuidemos entre todos, pero también tenemos la necesidad encima, ¿no? La gente necesita venir a retirar una vianda, así que bueno, con todas las precauciones que nos han indicado, estamos cumpliendo todo. Entran dos personas por vez a retirar las viandas, salen esas dos y entran otras dos. Nos lleva un tiempo, la verdad, porque bueno, son muchos los que están viniendo. ¿Ha aumentado en cuánto más o menos, Cacha, o ustedes ya están excedidos? Digamos, cada uno, supongo cada comedor pondrá un cupo para poder estirar lo más que se pueda la comida diaria. Sí, no, nosotros no tenemos un cupo, viene el que necesita y como ustedes saben, en este momento es muchísima la gente. Antes teníamos 400 raciones, ahora debo estar, no sé, 600 por lo menos, diarias, todos los mediodías, porque no podemos dar más que una sola comida. Pero bueno, tratamos de ayudar a la familia en lo que podemos, ¿no? En conjunto con Desarrollo Social, Banco Alimento, la sociedad de Tandil que siempre aporta algo, así que con eso vamos sosteniendo el lugar, ¿no? ¿Cómo se está dando precisamente esta articulación, Cacha, teniendo en cuenta que desde lo que es Desarrollo Humano y Hábitat también están atendiendo, respondiendo mensajes, viendo, bueno, cada una de estas necesidades? ¿Cómo se está dando esta articulación? Sí, bueno, nosotros recibimos desde Desarrollo Social un aporte mensual que, bueno, hoy ya no alcanza ese aporte mensual, pero bueno, no es para desperdiciarlo, así que esta semana Martiri volvió a reforzarnos un poquito más porque no nos alcanza nada, sinceramente. Pero bueno, vamos el Banco Alimento, que ya mañana estaríamos haciendo un pedido, nos vamos arreglando con lo que tenemos, vemos cómo hacemos, pero tratamos de llegar a todas las familias, porque son muchas las que se han agregado que no tienen trabajo en este momento, desde albañiles, señoras que trabajaban en la casa de familia y hoy no la están tomando por esto mismo, porque hay que tener precaución, así que bueno, a todo el mundo tratamos de ayudarlo, sin preguntarle, solo le damos la comida hasta donde alcanza, sinceramente, es hasta donde alcanza, cuando no podamos más veremos qué hacemos. Cacha, seguramente un pedido como también para abaratar insumos, que se lleven su recipiente, su ollita, su tupper, ¿por qué? Digo, el tema también de los insumos se hace costoso. Sí, muy costoso, pero bueno, realmente la familia está en su tupper, lo que le pedimos que el tupper esté en condiciones, que esté bien higienizado, que lo laven bien. Claro. Todas las precauciones que tenemos que tener siempre se las recalcamos más en este momento, para cuidarnos entre todos, ¿no? Hay chiquitos, hay abuelos, entonces entre todos nos tenemos que cuidar para salir adelante. Tratemos de no salir si no es necesario, bueno, insistir con esto, yo lamentablemente, no digo lamentablemente porque es algo que me gusta, tengo que hacerlo y tengo que salir adelante para que estas familias tengan lo que necesitan para poder llevar el alimento a su casa. Así que el que no es necesario, que no salga de su hogar, que cuidan mucho a los nenes, que cuidan a los abuelos, entre todos creo que vamos a salir, lo escucho al Intendente y bueno, las palabras del Intendente son duras, pero reales. Entonces me parece perfecto que todos tomemos conciencia y nos cuidemos entre todos. Cacha, ¿cómo están ustedes con el recurso humano? Porque nos decías que, bueno, se incrementó precisamente el 50% de la demanda, ¿ustedes cuántas personas trabajan? ¿Se han sumado también al equipo? Bueno, te voy a contar que en este momento las personas mayores que estaban en el comedor, aparte de yo, se retiraron a su hogar, tanto mi hermana que tiene sesenta y pico de años, Mari, la señora que trabajaba con nosotros, así que me he quedado yo con tres chicas jóvenes que son las que me ayudan, María, Mariana y Nancy, y bueno, yo he mirado acá haciendo lo que podemos. Cacha, vos, por ahí hay gente que no sabe dónde está ubicado el comedor, pero ¿qué ves en la zona? ¿Es más difícil realizar la cuarentena por ahí en un hogar que es más chiquito que el común de la gente, donde por ahí, bueno, son muchos de familia y no tienen casi lugar, se dificulta, ustedes les van diciendo que se cuiden y sabemos que no es fácil. Por supuesto que es más difícil porque son espacios reducidos, porque tenés que tener a los nenes adentro, son muchos de familia, pero les pedimos constantemente que se cuiden, que tengan a los nenes adentro, que no los dejen, yo sé que a veces cuesta muchísimo, pero hay que cuidarse y cuidamos entre todos para salir adelante, ¿no? Para que esto no nos afecte, que esta pandemia no ataca a Tandil. Entonces, entre todos, de a poquito nos vamos a ir cuidando. Yo sé que es difícil porque cuando vos tenés una casita chiquita, humilde, y tenés que tener a todos los pibes en una cocina o en una habitación, es difícil. Pero bueno, a ver, hay que hacerles hacer algo a los chicos. No sé, denle para pintar, que dibujen, que no sé, los maridos que están en la casa, que pinten las paredes con algo, no sé, que busquen un poquito de pintura, que hagan algo, que corten el pasto en el patio. A ver, entre todos podemos cuidarnos. Bien, Cacha, hoy que parece que, bueno, la situación demuestra que nada es suficiente, ustedes están aceptando donaciones individuales, y si es así, ¿qué tipo de insumos están necesitando? Mirá, hoy yo justamente hablaba con Alejandra Marciri por Guasal, estaba pidiendo artículos de limpieza para poder entregarlo a la familia, sobre todo lavandina, jabón blanco, y me decía Alejandra que todavía no ha conseguido la lavandina, pero estamos pidiendo esto, lavandina y jabón blanco, específicamente para la familia. Después, lo alimentario, todo viene bien, una bolsa de papas, cebolla, lo que sea, todo viene bien acá, como ustedes saben, siempre se le brinda a la gente lo que podemos. Pero en este momento los artículos de limpieza y de higiene son fundamentales. Cacha, reiteranos tu lugar para aquellos que no saben. Sí, nuestro lugar está en Tunitas, en Granadero 269, y el teléfono es 442-4371. Bienvenido será todo lo que pueda ser de limpieza, sobre todo el jabón blanco, que a veces no le dan importancia, pero el jabón blanco están diciendo los médicos que es fundamental la parte de la lavandina. Sí, claro, con eso hacen todo, pueden lavar la ropa, lavarse las manos. Exactamente. Bien, muy bien. Cacha, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, vamos a estar repitiendo el teléfono por ahí, digo, no sé si ustedes disponen los medios para también ir a buscarlos, porque la gente no podría salir, ¿no?, por esta razón, pero bueno. Sí, y nosotros, yo tengo a un hijo mío que está dispuesto para ir a buscar las cosas, así como tenemos que salir nosotros a buscar el pan todos los días, a la panadería que colabora con nosotros. En el mismo recorrido. A buscar lo que sea. Vamos a reiterar el teléfono, Andrea. Así es, es el 442-4371. Cacha, te mandamos un beso enorme a vos y a todos aquellos que están haciendo un trabajo fantástico, asistiendo desde hace ya muchos años, pero en esta ocasión especialmente a tanta gente que lo necesita. No, gracias a ustedes, chicas, por siempre estar presente, y bueno, a cuidarnos todos, por favor. Exactamente, a cuidarnos. ¿Qué, si? No, gracias.